Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Empezamos una nueva mañana y nos encontramos hoy exactamente a media semana, miércoles 28 de mayo, en el cual queremos saludar a una persona muy especial. Me refiero a Adonis Tavares que se encuentra en la República Dominicana. Él está de cumpleaños y su novia Janet Baena le manda un saludo muy grande y también quiere dedicarle un texto bíblico, el cual se encuentra en el libro de Números capítulo 6, versos del 24 al 26. Y dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Querido Adonis, que Dios pueda estar contigo esta mañana, que hoy pueda ser un día muy especial en compañía de tus seres queridos. Y a nombre de este ministerio y el de tu novia, un feliz cumpleaños. Bendiciones para ti. La matutina para el día de hoy nos trae la historia del esclavo egipcio. El texto bíblico se encuentra en el libro de Primera de Samuel capítulo 30, verso 13 y dice, ¿A quién perteneces? Le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió. Esclavo de una malecita. Hace tres días caí enfermo y mi amo me abandonó. El esclavo tuvo que participar en una guerra que no le pertenecía. Seguramente le exigieron luchar, robar, tomar prisioneros. ¿Qué ganaba con eso? Nada. Pero su condición no le permitía ningún tipo de reacción opuesta. Su única opción era obedecer. En el reino espiritual somos todos esclavos. La gran diferencia es que nosotros podemos elegir. No es fácil porque quien nos quiere dominar conoce nuestros puntos débiles y nos ataca exactamente por medio de ellos. Comúnmente caemos. Cuando estamos en el suelo y elevamos nuestras manos buscando ayuda, quien nos quiere dominar nos ataca nuevamente. El enemigo de Dios se parece a la malecita dueño del esclavo egipcio. Cuando no le sirves para alguno de sus planes, te abandona. El esclavo egipcio tenía un destino seguro desde el punto de vista de su dueño, la muerte. Pero David y sus hombres aparecieron en el momento justo y le dieron comida y bebida y lo ayudaron a sobrevivir. No solo eso, también le prometieron defenderlo si él los ayudaba a ubicar a sus enemigos. Con nosotros sucede algo similar. Cuando el enemigo de Dios nos abandona en el desierto de nuestra vida, aparece el Salvador. Él nos ofrece la comida y la bebida que necesitamos para sobrevivir. Cuando estuvo en condiciones de continuar su viaje, confiando en la promesa de su Salvador, el esclavo llevó al ejército de David hasta el improvisado campamento de los amalecitas. Fue el pasaporte para que los israelitas exiliados en tierras filisteas recuperaran todo lo que les había sido robado. Mujeres, hijos, animales, todo estaba nuevamente en su poder. Los amalecitas, salvo 400 jóvenes que se escaparon, murieron por el poder de la espada de David y los suyos. El tuyo es un enemigo vencido. Tu Salvador no necesita que lo guíes hasta ningún campamento enemigo porque lo sabe todo. Pero desea que le demuestres tu confianza y tu certeza al entregarte plenamente a Él en cada momento, en cada día. Si te unes al ejército del Salvador, nunca más estarás tirado en el desierto esperando la muerte, sino que se renovarán tus fuerzas. Te remontarás como las águilas, correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Querido joven, es maravilloso contar con el poder de Cristo Jesús. Él es nuestro Padre y nos ama. Aprendamos a caminar con Él diariamente y de esa manera estaremos seguros. Que Dios nos ayude cada mañana y no te olvides que siempre tenemos una cita aquí, en este pequeño rincón de la devoción matutina. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos